¿Se pueden hacer ya bromas sobre el hombre de Neandertal? Sí. ¡Lleva! Lo siento, lo siento. El hombre de Neandertal ¡Niandertal! ¡Lleva! ¡Niandertal! Lleva extinguido más de 40.000 años. ¿Se pueden hacer ya bromas sobre el hombre de Neandertal? ¡Niandertal, por favor! ¡Niandertal! Pero que dices luego dicen Neandertal. ¡Niandertal! Pero es que da igual. ¡No! ¡Son una puta mierda de especie! ¡Me miran el hombre de Neandertal! Porque ya han pasado mucho tiempo. Cuando se extinguió el hombre de Neandertal, el hombre de Neandertal decían ¡No, no, no es bonito reírse todavía porque ha pasado poco tiempo! No se pueden hacer... Cuando se extinguió el hombre de Neandertal decían ¡No se pueden hacer bromas todavía sobre el hombre de Neandertal! Pero han pasado ya 40.000 años. Entonces, yo creo que tampoco es racista meterse con el hombre de Neandertal porque no se trata de otra raza. Es ya otra especie. O sea, meterse... ¿Perdona? Especista. Claro, es un nuevo idioma ofensa, ¿no? Especista. Se puede ser ofensivo, agresivo y menospreciar al hombre de Neandertal... ¡Neandertal, joder! ¡Neandertal! ¡No, pero dilo bien! Neandertal. Sin ser racista, es lo más cerca que tenemos de ser racista sin serlo. Menospreciar al hombre de Neandertal. Entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad. El hombre de Neandertal es el límite del humor. Y si metes la pata, pues tampoco pasa nada porque lleva como 40.000 años extinguidos. Así que yo reescribiría la historia de la comedia en Occidente sustituyendo a las personas que en su día se pudieron sentir ofendidas, como los judíos, por ejemplo, todo ese tipo de chistes, cambiarlo por Neandertal. Porque el hombre de Neandertal ha venido para salvar la comedia. O sea, no ha venido. O sea, fue ya. Y ahora le retomamos. Y ya toda la historia de la comedia, revisarla y cambiarla todo, metiéndola y sustituyendo lo que un día fue ofensivo para alguien, sustituyéndolo por Neandertal. Y eso es una tapadera que tenemos y un patente de corso. ¿Se dice patente de corso? Sí, sí, sí. Patente de corso. Adelante, adelante. Por ejemplo, ¿cómo meterías a 5 millones de hombres de Neandertal en un 600? En el cenicero. Y así, Guillermo Zapata seguiría siendo concejal de cultura del Ayuntamiento de Madrid. Siempre habrá científicos, siempre habrá científicos que digan no, no se trata de una especie inferior, es que utilizaban su inteligencia de una manera distinta a la nuestra. Habrá científicos que digan eso. Pero tampoco hay que, tiene que enterarse mucha gente de eso. Entonces, imagínense que todavía existiera el hombre de Neandertal. O sea, sería un problema ético. Porque, claro, ¿qué hacemos con esa gente? Es otra especie, son próximos a nosotros, no tienen los derechos que tiene un murciano, pero tampoco se le puede tratar como un simio. O sea, hay un vacío ahí. Y hay una especie de Álvaro Ojeda. Claro. Que no sabes muy bien. Hay un vacío ahí que debería rellenar la conmedia. Conmedia. El hombre de Neandertal, como digo, viene a salvar la conmedia. Y tengo dos vídeos que quiero mostrar de la película En busca del fuego, que retrata este momento en el que coincidieron el Homo sapiens, el hombre de Neandertal, en el que la película trata sobre el fuego y sobre hacer fuego y descubrir el fuego. Pero también, de refilón, colateralmente, se trata de descubrir la risa. Este es el momento en la película en el que el hombre de Neandertal... Antes de ponerla. Sí. El Mujer del Fuego, si no recuerdo mal, no hablan, ¿no? No hablan, es de gruñidos. ¿Y esto en la radio cómo se va a entender? Yo lo explico, yo lo explico. ¿Lo vas a ir locutando? Sí. El primer vídeo como el hombre de Neandertal... Esto es la sede. El Homo sapiens, saldrá una chica que ya es sapiens, ya tiene, ya ha descubierto la risa y sabe esa risa. ¿Tú lo has grabado tú con el móvil? Sí. A la tele. Lo has grabado tú con el móvil. Le cae una piedra, la mujer sapiens se ríe porque ya encuentra gracia en eso, pero miren la cara del hombre de Neandertal que no entiende por qué se ríe, no entiende la comedia, para él la comedia no existe todavía. Miren la cara. Está enfadado, ¿eh? Miren, miren. ¿El full lo has hecho con el móvil tú? Sí. No hice eso, me acerqué al televisor. O sea, estás volviendo a realizar. Mira la cara, la cara de no entiendo lo que pasa. Ofendido, defendido. No entiendo lo que pasa, ¿por qué te ríes? No conozco la risa, no conozco la comedia. Pero estás realizando tú la película por segunda vez. Sí, claro. Y ahora, transcurre la película, él se ve que aprendió de esa experiencia y ahora es el vídeo donde el homo de Neandertal ya conoce la comedia y la intenta aplicar. Igual que descubre el fuego y luego intenta hacer fuego, ellos descubrieron la comedia e intentan hacer comedia. Este es el segundo vídeo. Le tira la piedra a la cabeza igual que antes, pero ahora, el slapstick. Le da. Y se ríe, pero es que el mismo, sangrando, mira, el cráneo sangrante y él empieza a reírse. ¡El descubrimiento de la comedia, señoras y señores! Un aplauso para Ignacio Urfarra y el enviado de Sivas. Muy bien. ¡Aplausos! ¡Aplausos!